Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños Estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús En esta tarde que nos encontramos para hacer nuestra catequesis De todos los días, queridos niños Ahora que no nos podemos ir a nuestras capillas, a nuestras iglesias, a nuestras parroquias Igual tenemos que aprender algo con Jesús Jesucito que viene con nosotros y nos acompaña Y hoy tenemos a dos amiguitos que ya son conocidos también con todos ustedes Son amiguitos de ustedes porque ellos nos acompañan y nos ayudan también a aprender algo con Jesús ¿Cómo te llamas vos? Yo me llamo Iván Venegas Vengo de la escuela Papa Francisco Tengo nueve años y vivo en Lambaré Muy bien, nueve años ¿Y qué grado estás, me dijiste? Cuarto En el cuarto grado Y vive también aquí en Lambaré Y bueno, y otra niña que viene aquí a acompañarnos Y que también ya es conocida ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Melisa Ayala Tengo doce años Estoy en el colegio Virgen del Rosario En el séptimo grado Y soy de la ciudad de Lambaré También Lambaréña Aquí vamos a aprender con estos niños algo de Jesús En nuestro programa que se llama justamente así ¿Verdad? Que tenemos que aprender algo siempre con Jesús Esta es nuestra catequesis Y esto es lo que nosotros queremos siempre transmitir Ahora que no nos podemos reunir Por lo menos podemos Ahí frente a la televisión o frente a los medios de comunicación Tenemos que aprender algo con Jesús Vamos a escuchar un poco hoy la palabra de Dios Hoy nosotros queremos hablar y queremos aprender algo sobre la Eucaristía Entonces Melisa Entonces Melisa ¿Sobre qué queremos aprender? Sobre la Eucaristía Eucaristía Muy bien Vamos a escuchar entonces la palabra de Jesús Desde el Evangelio nos va a narrar cómo tenemos que entender y cuándo se realiza esa Eucaristía Eucaristía Que la palabra significa acción de gracias Le escuchamos entonces a Melisa Institución de la Eucaristía Durante la cena Jesús tomó pan Pronunció la bendición Lo partió Lo dio a sus discípulos Y dijo Tomen esto es mi cuerpo Tomó luego un cáliz Pronunció la acción de gracia Lo dio a sus discípulos Y bebieron todos de él Y les dijo Esta es mi sangre La sangre de la alianza derramada por todos Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vida Hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Esta es la institución de la Eucaristía Se dan cuenta como Jesús dice que estaba celebrando la Pascua de los judíos ciertamente Porque Jesús y sus discípulos eran judíos Estaban en el judaísmo Y ahí entonces Jesús cuando celebraba esa Pascua dice Con la última copa levanta primero el pan Y se les da Se les entrega Él dice Esto es mi cuerpo Entonces yo mismo me estoy entregando como alimento Entonces queridos niños La Eucaristía principalmente para nosotros es comida Pero no simplemente esa comida que todos los días nosotros desayunamos O comemos o cenamos Sino que es la comida espiritual Es Jesús mismo que se entrega por nosotros Por eso dice Tomen Coman todos de él Porque esto es Mi cuerpo Y luego dice Hace lo mismo con la copa del vino Tomen y beban todos de él Porque esta es mi sangre Imagínense queridos niños Como Jesús se entrega por nosotros Con gran amor Vamos a seguir estudiando Y vamos a seguir aprendiendo más Sobre el tema de la Eucaristía Volvemos enseguida Y estén muy atentos Si tengan ya su cuadernito Para hacer las preguntitas Que Melisa Y ¿Cómo te llamás vos? Iván Iván Melisa e Iván Estarán compartiendo con nosotros Y van a estar respondiendo Volvemos a nuestro programa enseguida Que se llama Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañee Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Jesús Mi super amigo Padre Monchis ¿Verdad que hay otra fiesta? ¿Tantas fiestas? Y ahora dizque El Choco Chisti Gaby Dios mío Es el Corpus Christi Es una celebración Muy importante Durante el año litúrgico ¿Y verdad Que hacen procesiones? ¿Y la banda del pueblo Acompaña esta procesión? Así es Porque es una solemnidad Muy importante Para adorar el cuerpo Y la sangre de Cristo Que nos redimió No entiendo Tú me contabas Lo de la última cena Sí Gabriela Sucedió que por el siglo XII Muchos despreciaron La Eucaristía Y no hicieron caso A las palabras de Jesús Que dijo Esto es mi cuerpo En fin La filosofía Los llevó a pensar Que era imposible Que Cristo Se hiciera presente En el pan y el vino Dios mío Pero que irreverente ¿Y cuándo comenzó A celebrarse esta fiesta? Hacia el año 1246 Se celebró Por primera vez En Lieja Bélgica Y el Papa Urbano Cuarto En el año 1264 La extendió Para la Iglesia Universal Que Pilo ¿Y las procesiones? Dicen que muchos cristianos Incluido el gran San Antonio De Padua Comenzaron a sacar La hostia consagrada En una custodia Para ser adorada Por la gente Y la gente En respuesta Hizo altares Adornados con flores Y este fue el tributo De los creyentes Al pan convertido En el cuerpo de Jesús Como quien dice ¿Se volvió una tradición? Sí, correcto Además se escogió El jueves Después de la fiesta De la Santísima Trinidad Y se llamó Jueves del Corpus Christi Pero en unos países Han suprimido la fiesta El día jueves Y por eso se celebra El domingo siguiente ¿Y cuándo se metió La banda y a la rumba? Gabriela Son signos hermosos Que la piedad popular Va introduciendo En la liturgia Para adorar Alabar Al Señor Jesucristo Bueno Padre Monchis Lleva la procesión Y con mucha devoción Le pediré que venga A mi corazón A ver si un día Celebro mi primer Mera comunión No te preocupes Yo sé quien puede curarte No dejaré que te mueras Jesús He venido a verte Porque quiero que cures Al hermanito de Fátima El doctor ha dicho Que está muy enfermo Y yo sé que tú puedes curarle Hola Luis Me da mucha alegría verte Yo sé que estás triste Oye Jesús Tienes que curar Al hermanito de Fátima Es muy pequeño Confía en mí Yo sé lo que es mejor Para cada uno ¿Sabes? Dios quiere mucho A las personas Y siempre les da Lo mejor para ellas Aunque a veces Te parezca que no ¿Pero se curará así o no? Ya lo verás No seas impaciente Jesús Yo confío en ti Por eso he venido a verte Claro Pero tienes que confiar También en el doctor No te preocupes Que pase lo que pase Siempre será lo mejor Para Jaime Porque será lo que Dios quiere Gracias Jesús ¿Sabes? A mí también me gusta Estar contigo Y hablar de cosas Tienes sueño, ¿eh? Deberías venir a verme Durante el día Como todo el mundo La noche está hecha Para dormir Sí, ya lo sé A Andrés también Le hubiera gustado Venir ahora Él siempre está Haciendo planes Si yo te contara Es mi mejor amigo Aunque a veces Me enfado con él Pero luego Volvemos a ser amigos Otra vez Luis, ¿qué haces aquí tan temprano? Oye, Jesús ¡Hola, don Nicolás! Vaya Me he quedado dormido ¿Cómo has entrado? Lo siento Entré por la ventana De la sacristía Es que Vine a pedir a Jesús Que se cure El hermanito de Fátima ¿Sabe? Está muy enfermo Y Jesús era el único Que le podía curar ¿Quién es, Fátima? No sabía que hubiera en el pueblo Ningún niño enfermo Es que son huérfanos Y van de pueblo en pueblo Vendiendo flores O lo que pueden Llevan algunos días En la casa del pozo Anda, ven Te acompañaré a casa Tu madre debe estar Muy preocupada Bien Ya le he dado la medicina Ahora solo hay que esperar Gracias, doctor ¿Cree que se curará? No lo sé Nosotros ya no podemos Hacer nada más Volveré esta tarde Adiós ¡Oh, Luis! Gracias a Dios ¿Dónde estabas? Hemos avisado a la policía Y ahora te están buscando Por todo el pueblo No se preocupe, Isabel Ha pasado la noche Dentro de la iglesia ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? Fui a pedirle a Jesús Que se curara El hermanito de Fátima Bien, hijo Pero para eso Jesús también cuenta Con la ayuda del doctor Anda, pasa ¡Isabel! ¿Qué ocurre? Sube al dormitorio de Luis ¡Deprisa! ¡Oh, no! ¡Es el pequeño! Tengo hambre Es increíble Ya no tiene fiebre ¡Ah! Se ha curado Sí, esa medicina Es fantástica Voy a llamar al doctor Ahora mismo Para darle la buena noticia Y vosotros preparados Para ir a la iglesia A dar gracias a Jesús Me parece una idea estupenda Vale, voy a avisar a Andrés Jesús Hemos venido todos A darte las gracias Porque el hermanito de Fátima Se ha curado Gracias porque tenemos Un doctor muy bueno Y ha ido de noche A buscar la medicina A la ciudad También te damos las gracias Porque Fátima y Jaime Tienen por fin Una familia que les cuide Gracias por ser tan bueno Y por querernos tanto Gracias por quedarte Con nosotros en el Sagrario Para que podamos estar contigo Siempre que queramos Amén Don Nicolás Dime Luis Yo quiero hacer La primera comunión Y ya Pues yo también quiero Está bien Pero antes Debéis hacer La catequesis De primera comunión La comunión Nos ayudará A ser mejores Y además Tenéis que pensar ¿Cómo me encontrará Jesús por dentro? Por eso Debéis estudiar Ayudar en casa Ser buenos amigos Hay una oración Muy bonita Que podéis rezar Cada vez que vayáis A comulgar Y dice así Yo quisiera Señor Recibiros Con aquella pureza Humildad Y devoción Con que os recibió Vuestra Santísima Padre Con el espíritu Y fervor De los santos Para poder recibir A Jesús En nuestra alma Primero debemos Estar limpios No solo por fuera Sino también Por dentro Para eso sirve La confesión Cuando os confeséis Aunque veáis A Don Nicolás En realidad Es el mismo Jesús Quien os oye Y quien os perdona Los pecados Ahora vais a recibir La primera comunión Este es el momento Más importante De vuestra vida Jesús Ha estado esperando Desde que nacisteis Fijaos Si hace tiempo Para estar con vosotros En este día En este momento El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Amén El cuerpo de Cristo Amén Hola Jesús Después de tanto tiempo De venir a verte Por fin te puedo tener Dentro de mí Cuida de mi hermanito De mí De mis amigos Y de los niños Pobres y enfermos Y darás gracias A la Virgen Por la nueva familia Que me ha dado Estoy muy contenta Jesús Me alegro De que hayas salido Del sagrario Para venir a estar conmigo Te llevaré a jugar A fútbol Y a cazar ranas al río Ah Se me olvidaba Ayúdame a pedirte perdón Cuando me porto mal Porque a veces Soy un poco travieso ¿Sabes? Gracias Jesús Por haberte quedado En la Eucaristía Para que yo pueda comerte Te prometo Que vendré a verte Muchas veces Además de los domingos Jesús Yo quiero ser siempre Tu amigo Siempre 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 En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con Aprendiendo con Jesús Muy bien Nuestro programa De todos los días Queridos niños Para aprender Algo con Jesús En nuestra catequesis De todos los días Y vamos a ver Un poco Hoy lo que nos están Diciendo aquí Iván y Melisa Verdad que nos están Acompañando En este día Primera preguntita Le hacemos ¿Nos dejó Jesucristo Una prenda de su amor? Sí Nos dejó La Sagrada Eucaristía Muy bien Esa es la prenda mayor Del amor de Jesús Queda con su cuerpo Y con su sangre Es entonces Una prenda Grandísima Del amor de Dios Para cada uno De nosotros Queridos chicos Porque eso nos alimenta Nos da fuerza Nos da entusiasmo Segunda preguntita Noten también Ustedes queridos niños La respuesta Que nos dará Iván ¿Qué es Iván? La Sagrada Eucaristía Es el verdadero cuerpo Y verdadera Sangre del Señor De Jesucristo Muy bien Es el verdadero cuerpo Y la verdadera sangre ¿De quién? De Jesucristo De Jesucristo Muy bien Y eso es importante Que nosotros sepamos Verdadero cuerpo Y verdadera sangre La carne del Señor Vamos a ver ahora Melisa Tercera preguntita Y también para ustedes Queridos niños ¿Para qué nos dejó Jesucristo La Eucaristía? Para alimentar con ella Nuestras almas Muy bien Para alimentarnos espiritualmente Quiere decir Es decir que nosotros Cuando comemos el cuerpo Y la sangre de Jesús También nosotros Nos estamos alimentando Como niños Somos más buenos Nos comportamos mejor Nos comportamos mejor En casa Con mamá Con papá En la escuela Somos obedientes Siguiente pregunta Vamos a hacerlo Aquí a Iván Cuando Jesucristo Nos dejó Este precioso regalo ¿Cuándo? ¿Cuándo fue esto? Iván Cuando con sus doce apóstoles Tuvo la última cena Muy bien Cuando con sus doce apóstoles Jesús Tuvo la última cena Ese es el momento En que Jesús Instituye la Eucaristía Nosotros decimos por eso Que la misa Es la celebración De la última cena Del Señor Donde Él Quiere quedarse Como alimento Porque siempre El alimento ¿Qué es lo que hace el alimento? El pan ¿Qué es lo que hace La comida con nosotros? Y nos da fuerza ¿Verdad? Para seguir viviendo Y así Jesús Se queda en el pan Y en el vino Para que nosotros Sigamos viviendo Espiritualmente Bueno queridos niños Nosotros estamos Estamos reflexionando Sobre la última cena Es decir Sobre la Eucaristía Vamos a volver enseguida A nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Muy bien Y tenemos que aprender Hoy sobre la Eucaristía Cómo Jesús Consagra Su propia vida Y se dona Por nosotros Se entrega Y se queda Lo más importante Como alimento En el pan Y en el vino Melissa Vamos a seguir Con nuestras preguntitas Que ustedes también Queridos niños Tienen que seguir Anotando ¿Por qué Jesús En la última cena Consagra el pan Y el vino Melissa? Porque allí Jesucristo Consagró por primera vez El pan Y el vino Muy bien Consagró ahí En la última cena El pan Y el vino Es decir Con eso Él se estaba entregando Y diciendo Esto es mi cuerpo Esta es mi sangre Que tiene que ser Derramada Por todos ustedes Qué lindo Que es esto Queridos niños Le tenemos presente A Jesús Con su cuerpo Y con su sangre Iván Vamos la pregunta Para ti ¿Los sacerdotes También pueden hacer Este gran milagro? Si pueden Para esto Precisamente Los hizo los sacerdotes Muy bien Justamente entonces Queridos niños Los sacerdotes Están para esto Fuimos consagrados Por Dios Para poder hacer presente El cuerpo Y la sangre De Jesús Allí Sobre el altar Una vez más Una vez más Entonces Jesús Se hace presente En medio De su comunidad En medio De nosotros Y nos alimenta Con su cuerpo Y con su sangre Otra preguntita Que tienen que saber Y que tienen que anotar En nuestro programa De hoy ¿Cuándo se realiza Este gran milagro? Cuando el sacerdote En el santo sacrificio De la misa Dice las palabras De consagración Muy bien Aquí entra entonces Una palabrita importante Hoy que tenemos que aprender Queridos niños Es la palabra Que dice el sacerdote Esa es la palabra Y la fórmula De la consagración Y eso es entonces Lo que el sacerdote Lo dice durante la Eucaristía En ese momento El pan y el vino Se convierten En el cuerpo Y en la sangre De Jesús Y vamos ahora A la preguntita Para Iván ¿Qué hay entonces Sobre el altar Antes de que el sacerdote Consagre? Hay solamente Pan y vino Muy bien Solamente hay pan Y vino Y la otra pregunta Entonces para vos Melisa Que viene por lógica ¿Verdad? Y después de la consagración Melisa ¿Qué es lo que está Ahí sobre el altar? Está presente Jesucristo Vivo y verdadero Muy bien Jesucristo Vivo y verdadero Con su cuerpo Y con su sangre Muy bien Queridos niños Así entonces Hoy estamos terminando Nuestra catequesis Hoy estamos aprendiendo Sobre la Eucaristía Nos acompañan Melisa e Iván Melisa ¿A quién le querés enviar Un saludito? Y así nos vamos despidiendo De nuestro programa A mis padres Y a mis padres y a mis familiares Muy bien Y vos Iván ¿A quién hoy le querés enviar Un saludito? A mis padres Y a todos mis familiares Muy bien Entonces así vamos a hacer Hagan un poco así Vamos a hacer un choucito Y nos volvemos a encontrar En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chau 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 Gracias por ver el video.